Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Motorola Moto G23. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Seguridad, debería estar más abajo, aquí. Luego pulsamos la opción Bloqueo de pantalla y aquí podemos poner un patrón, un pino, una contraseña. Bueno, nosotros vamos a poner un patrón, aquí lo dibujamos. Bueno, es importante recordarlo, pulsamos Siguiente, luego lo confirmamos, pulsamos Confirmar. Y bueno, aquí configuramos notificaciones de pantalla de bloqueo, elegimos una de estas opciones y pulsamos Listo. Y como ves el patrón ya está en uso, ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo. Y bueno, si quieres quitar el bloqueo del dispositivo, cambiarlo, editarlo, hay que volver a Ajustes de seguridad, luego pulsamos Bloqueo de pantalla y para acceder aquí hay que confirmar nuestro patrón, entonces es importante recordarlo. Bueno, entonces dibujamos el patrón y ahora elegimos la opción Ninguno o Deslizar para quitar el bloqueo. Ahora pulsamos luego Eliminar y bueno, como ves el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, te interesa el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!